Mi nombre es Ana Geraldine Patiño Balbuena, soy técnica en operación de maquinaria pesada en el área de infraestructura de la Alcaldía Local de San Cristóbal. El día de hoy voy a ir a cargar una volqueta. Acompáñenme a cargar una volqueta. Yo opero mini cargador, retroexcavadora, excavadora hidráulica, motoniveladora, volqueta. Me siento grande, porque soy chiquita, entonces me siento grande. El día inicia más o menos a las 6 y media, 7 de la mañana. Llego aquí a la alcaldía, me cambio, de ahí nos desplazamos al punto que vamos a intervenir. Los muchachos empiezan a realizar el corte del parcheo o el bacheo que vayamos a realizar. Yo me dispongo a poner el martillo, empiezo a picar todo, después recogemos, se compacta el área, se aplica emulsión y ya después llega el asfalto y se hacen dos capas de asfalto. Trabajar en este gremio como mujer ha sido bastante interesante. Las personas siempre me preguntan que por qué me gusta, la verdad fue porque estudié en el SENA, soy técnica en operación de maquinaria pesada. Es muy chévere representar a las mujeres en un gremio que no es muy común para nosotros. Mi familia está compuesta por mi esposo, mi hijo de dos añitos y mi mamá y mi suegra. Los fines de semana tratamos de sacarlo a los parques que tiene la localidad. Yo amo mi trabajo, me encanta ver cuando terminamos una vía y la comunidad sale muy feliz de ver el trabajo que se ha hecho. Ver a los niños jugando, ver cómo disfrutan del trabajo que nosotros hemos realizado es muy satisfactorio.